Hoy toca nuevo episodio de 3 respuestas rápidas, ya tomé otra vez 3 muy buenas preguntas que ustedes tienen sobre la saga de las que podemos extraer muy buenas teorías, entonces como siempre haré mi mayor esfuerzo para responder dignamente a sus preguntas y antes de empezar por favor déjenme sus teorías, déjenme las mejores preguntas que tengan, muchas gracias a quienes dejaron sus preguntas, recuerden que me están dejando muchas así que lógicamente no puedo abarcarlas todas pero tarde o temprano tu pregunta saldrá aquí, y la incluiré en el próximo video mientras la considere material para uno de estos videos, así que espero que lo disfruten mucho y ya sin más comencemos. Empezamos con la pregunta más sencilla de todas y es que pasó con Nora Salter después de la campaña de Infinite Warfare, para responderla vamos a dar un pequeño contexto, En la campaña de Infinite Warfare conocemos a Nick Reyes y a Nora Salter, quienes a lo largo de las misiones van luchando contra el SDF, remontando y contrarrestando sus ofensivas desde la invasión a la tierra, mientras vemos como funciona su sólida amistad y la aparente relación previa que tenían antes de iniciar el juego. Hacia el final, tanto Ethan como Nick deciden sacrificarse en el crucero del SDF, dándole la oportunidad a Salter y a unos cuantos soldados más de sobrevivir esta masacre. Al final de esta historia podemos ver a Salter con su uniforme de gala, visitando el muro del recuerdo dentro de la sede de la USA en Ginebra, dándole sus respetos al nombre grabado de Reyes, mientras entona paz a los caídos. Esto es lo que el juego nos deja ver, de ahí en más nos deja la incógnita de qué pasó después, pero creo que es bastante fácil de responder. Lo esencial para encontrar la respuesta es la misma batalla de Marte en la que falleció Reyes y la tripulación de la Retribution. Allí lograron destruir el astillero del SDF, además de que acabaron con la Olympus, el crucero insignia de esta organización, además de que terminaron también con la vida de Salem Koch, el almirante y líder indiscutible del SDF. Todos estos elementos juntos hacen que esta batalla ganada por Nick, Ethan y todos los demás haya sido crítica, completamente decisiva para el curso de esta guerra. También recordemos que la Retribution y la Tigris eran los únicos dos cruceros que la UNSA tenía disponibles después del ataque a la Tierra, así que su misión no era otra sino conseguir el máximo tiempo posible hasta que la flota de la UNSA estuviera lista nuevamente para el contraataque. Y con la destrucción del artillero, además de todas las misiones del equipo de Reyes, es tiempo más que suficiente para que una nueva flota tome el relevo de Reyes y termine el trabajo, acabando con el resto del ya mermado SDF. Por lo que con Salter pueden pasar un par de cosas, yo creo que una es más probable que la otra, pero se las presento igual. La primera es que Salter haya decidido retirarse del ejército, algo completamente entendible si pasas por lo que pasó ella, o sea, fue la pérdida de todos sus seres queridos. O, la opción más probable según yo, que después de un corto descanso, después de la batalla del astillero, luego Salter se reincorporara a la tripulación de algún otro crucero de la UNSA, y estos dieran por terminado al SDF y al fin hayan terminado con este conflicto, llegando la paz. Yo la verdad no veo a Salter muriendo después de Infinite Warfare, no creo que tenga mucho sentido la verdad, entonces que sea una superviviente del conflicto y que finalmente pueda vivir en paz después de todo lo que pasamos, me parece la respuesta más lógica. La siguiente es una teoría muy pero que muy interesante, y es que nos preguntan qué hubiera pasado si Will Irons, el hijo de Jonathan Irons, no moría al inicio de Advanced Warfare, y me llama mucho la atención esta pregunta porque como dice el compa que me hace la pregunta, sale una teoría muy interesante, pero que para mí se responde tan sencillo como un simplemente no habría Advanced Warfare, y me explico. El fallecimiento de Will Irons tuvo dos grandes repercusiones en el universo de este juego. La primera, la pérdida de su hijo causó que Jonathan Irons recrudeciera mucho su perspectiva en cuanto al mundo en general, cambió la manera que tenía de ver Atlas y su lugar en el mundo, y fue esta crudeza la que lo llevó a un punto de no retorno en el que no le importaba lo que sea que tuviera que hacer para conseguir la paz, aun si eso era tumbar a las grandes potencias e instaurar su propia dictadura. Como digo, todo esto probablemente ocasionado por la pérdida de su hijo. Y por otra parte tenemos la incorporación de Jack Mitchell a Atlas, ya que si Will no hubiera fallecido, es muy probable que Mitchell no hubiera perdido el brazo, aún hubiera tenido que retirarse del ejército, y por lo tanto no se habría unido a Atlas, sino que habría seguido en el ejército junto con su amigo. Lo interesante es pensar en un futuro en el que, aun con su hijo vivo, Irons hubiera seguido con la misma línea, o sea, con la línea de tratar de dominar al mundo, con su crudeza habitual y con su pragmatismo. Entonces, me parece que esto es algo muy pero que muy interesante, porque viéndolo en la perspectiva del juego, en vez de las misiones que vimos de Mitchell y Gideon, quizás hubiéramos visto un poco más de la guerra de Corea y probablemente su desenlace. Entonces, de algún modo nos introducirían a Sentinel, y la guerra que va a empezar entre ambos bandos. Lo más interesante son dos cosas. La primera es que sin Mitchell, ni Gideon ni Ilona tendrían razón para cambiar de bando, aunque eso depende de cómo sea la muerte de Hades, pero en general no creo que tengan razones para abandonar Atalas. Y recordemos que ellos son piezas claves para el conflicto, al igual que el hecho de que hubieran estado en Atalas es crítico, porque eso fue lo que los hizo sobrevivir al mantícora en Nueva Bagdad. Pero como Cormac sobrevivió, pues tampoco creo que sería una incoherencia. Pero lo más interesante sería el papel de Will Irons en este conflicto, porque en todo caso de que se una a Sentinel, estaría combatiendo a su padre, a su propio padre. Esto creo que arreglaría el final del juego, ya que con su hijo ahí, junto a Mitchell, tendría mucho más sentido que Jonathan le perdone la vida. Y claro, el final sería tremendamente impactante, porque estamos hablando de que Will Irons tendría que ver como Mitchell, su mejor amigo y casi hermano, asesina a su padre. Y si bien sabemos que es lo correcto, no deja de ser impactante. Me parece una idea brutal y que no tiene prácticamente nada que envidiarle a la historia original. Es más, para mí tiene mucha más sustancia y más emotividad este universo paralelo. Sin duda una buena teoría. Y la pregunta principal y que da título a este video, ¿Qué hubiera pasado si Rourke no mataba a Elias? Si Elias no moría en Las Vegas, vaya. Me parece interesante, pero muy difícil al mismo tiempo de tratar. Pero creo que lo podemos manejar bien si lo tomamos con pinzas. Para este escenario, tenemos que pararnos en el momento exacto de la muerte de Elias, cuando Rourke le está dando una paliza a Elias y a sus hijos. Para que esto salga de la mejor manera, tenemos que imaginar que Keegan logra hacer su intervención para rescatar al equipo Ghost unas horas antes. Pero claro, si Keegan mata a Rourke, nos quedamos sin teoría. Por lo que en este escenario pongamos que habían más guardias acompañando a Rourke, numerosos, para que cuando Rourke esté cerca de matar al mayor de los Walker, Keegan dispare hacia Rourke pero falle, matando a otro de los guardias. Entonces los demás soldados hacen lo que pueden para sacar a Rourke de allí, mientras Keegan va matando a los soldados, dándole la oportunidad a los hermanos Walker de escapar. Pero claro, el escenario se complica un poco, porque ahora Keegan tiene que ir al edificio y rescatar a Merrick, que estaba prisionero en otro lugar. Y Hesh y Logan tienen que sacar a su herido padre de allí. Es una situación brutal, muy complicada, pero que es similar a la del juego original. Solo tienen que cargar con un incapacitado Elias, algo parecido a lo que vimos en Warfare 3 cuando Soap estaba herido y Price lo llevaba. Más o menos un escenario así me imagino. Suponiendo que sobrevivieran, todos son llevados al último portaaviones que le quedaba a los Estados Unidos. Y la misión debería transcurrir de la misma manera que en el juego, con Hesh y Logan batallando duramente para repeler a las fuerzas de la federación, mientras que Merrick dirige a las fuerzas, junto con Elias. No veo rentable que Elias estuviera en el campo de batalla por sus heridas, entonces nos saltamos también la parte en la que Merrick le dejas la máscara de Elias a Logan. Entonces entramos a la misión final, donde tenemos esa batalla de tres frentes, los tanques en Atacama, los astronautas en la atmósfera y los Ghost en su batalla personal contra Rourke. De momento no me pregunten por Keegan, porque la verdad no sé dónde está, tendremos que investigarlo, pero creo que para esta misión, que en principio solo hacían Hesh y Logan, esta vez estarían acompañados ahora sí de su padre, quien no iba a permitir que sus hijos estuvieran solos en esto. Ellos avanzaron como lo hacen en el juego, hasta que llegan a la zona del tren, donde Hesh insiste en subirse al tren. Elias no lo apoya porque su misión ya está hecha, además sabe del peligro que es Rourke, pero en vista de que sus hijos no piensan retroceder, Elias se ve obligado a subirse al tren y acompañarlos en la persecución de Gabriel. Así los soldados avanzan a lo largo del tren como en la misión común y corriente, y llegan finalmente a la cabina, donde los tres irrumpen, y pese a la superioridad numérica, no dudó que Rourke pudiera manejarlo, tal vez despachando a Elias de un disparo que lo deje fuera de combate. Recordemos que Elias ya es un hombre mayor también, y no creo que su fuerza sea comparable a la de Rourke. Entonces los hermanos pelean con el juego y se ven obligados a recibir un disparo del satélite, y terminan disparándole a Rourke, quizás ahora sí con algo más de apoyo de Elias, para al final salir del agua los tres. La cosa es que están tan mermados, y Rourke es tan gigachat, que no me sorprendería que el final del juego fuera el mismo, Rourke destrozando a Hesh, destrozando ahora a Elias también, que estaría por ahí, y llevándose a Logan. El cambio más grande que se podría apreciar en este universo, es en lo que hubiera sido la secuela de Call of Duty Ghost, donde en este posible escenario, contando con que Rourke le lavara el cerebro a Logan, tendríamos una brutal rivalidad y enfrentamiento, entre Elias, Hesh, y el resto de los Ghost, como Keegan y Merrick, contra Rourke y Logan. Algo brutal, lo que hubiera podido ser una trama tremenda, en la que podemos aprovechar el recurso narrativo de la muerte de Elias, para que Logan volviera al lado de la luz. Sería un drama espectacular. Para mí podría superar a Infinite Warfare, como la campaña más emocional de la saga. Imagínate que la muerte de Elias, sea por culpa de Logan, y después se diera cuenta de lo que hizo, y quisiera redimirse. Luego, ahora sí, tendríamos el enfrentamiento de los hermanos contra Rourke, con ese factor ya algo más parecido, a lo que pasó entre Mason y Dragovich, con el lavado cerebral, pero esta vez bien hecho, en el que Logan tiene la ira, y el resentimiento de que Rourke lo hiciera hacer cosas atroces, y acabar con su propio padre. Créanme que pudo haber sido algo espectacular, una oportunidad completamente desperdiciada por Activision, pero que tenía el potencial de ser la mejor campaña, que Kod nos haya ofrecido jamás. Y bueno amigos, esas fueron las tres preguntas de hoy, espero que les haya gustado mucho, a mí me encantó hacer estas teorías, súper interesante imaginar estos universos, me encanta, me encanta responder sus preguntas, y creo que ustedes también lo disfrutan, así que por favor, síganme dejando sus preguntas, sus posibles teorías, los universos que imaginen, todo lo que quieran, para que sigamos alimentando esta maravillosa serie. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho, a que el canal siga creciendo. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito, y nos vemos la próxima, adiós. Chau. 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 Chau.